La Biblia La Biblia Yo sé que tú me entiendes si quieres mi amor, si quieres mi amor Aquí estoy para el amor, aquí estoy con mi corazón y vivirlo contigo Aquí estoy para el amor, aquí estoy con mi corazón y vivirlo contigo Aquí estoy con mi corazón y vivirlo contigo No te voy a fallar, porque soy como soy, te ofrezco mi cariño y todo mi amor No te arrepentirás, que seas mi amor, recuerda mis promesas, te quiero mi amor, te quiero mi amor Aquí estoy para el amor, aquí estoy con mi corazón y vivirlo contigo Aquí estoy para el amor, aquí estoy con mi corazón y vivirlo contigo Somos los que estamos en nuestro interior Aunque por fuera, te mostremos lo contrario La felicidad está en nosotros